Mis palabras son extensas profecías que se cumplen al momento en que me escuchas Tú también luchas, te voy a dar unos vibratos para que tú te puedas educar A mí no guana, hay tan gordura, soy un tornado de fuerza, te doy mi neta salvado Quiero ver tus emociones como un cárgalo, cárgalo, trajo, me engambea Corre en tus venas, hierbabuena, esa es lo que está rica Tú quieres nada, soy su fuerte, sin vergüenza en mi mente Mis chingazos, got you spitting, bloody babas a sus prendes Time for the break, ten rumbo, pinche policía Arriba las manos y diga, oh, gía Soy un pacheco, clínico, big bad, califa, represento Que el puto rojo diga como quiere rifa So what I'm blaming, joints, they puff, they flaming It's the delincuentes, click, I bring in the pain This ain't the same shit, this some halabame shit If you coming heavy, break steady homie, get plain shit Puro fiesta, chica, cerveza What you do, not smoke, yes, gá, pinche fresa Ponte arriba, ponte arriba, ponte arriba, ponte arriba, ponte arriba El chico que no solo vive esta lengua juguete o naa Se genera mas sonidos que un millón de compresoras Interpreto los latidos que tu planeta implora Reviento las cadenas y sacudo tus neuronas Neuronas que sirven para pensar, para actuar, para follar Que mueven cualquier mundo si las quieres dejar Ha llegado el momento de que suenen las plegarias pa' que escuchen Dicen bien, soy consciente de que existo Y me resisto, y soy marxisto Y te la dejo a ir Ponte arriba, 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 p Y dicen que somos cholos, les digo chales Somos puro delinquentes From the Lower East of Cali, let the bass flow When I'm rolling through like Ironside I'm feeling the flow, evacuate the tide is getting high I'm bustin' through these alleys of Cali, we gettin' fucked up It's the delinquentes y fruto rojo, suckin' out, he's trippin', cause fuck they trippin' There gon' be some blood drippin', sippin', I'm tippin' for these flaxickin' his ass Whippin', come along, it won't be long till I rip another show Till they fuck my flow, it's time to let these motherfuckers know La vacuna salvadora está en el punto rojo Y con la sangre de mi voz no te saldico, yo te mojo Here comes the horns, on the top, delinquent habits Charamburé de cuenta y comerá como a tamales Ponte arriba, ponte arriba 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 Gracias.